¡Viva la independencia! A través de redes sociales se está promoviendo la aplicación Fotingo, mediante la cual los taxistas de Ciudad Valles recibirán viajes por medio de una aplicación que se descarga desde el celular. Las personas que están impulsando este servicio piden a los operadores que se registren como conductor y se pondrán en contacto con ellos para ofrecerles más información. Además disfruta de los beneficios que tenemos para ti, créditos para autos o seminuevos, seguro por incapacidad para conductor, equipo de gas LP para tu taxi sin costo y refacciones lubricantes y autolavado a precio especial. Finalmente, para mayor información piden ponerse en contacto vía WhatsApp al número telefónico 444-537-4527 con información de Vicente Horta, El Mañana Multimedios.